¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una es para saludarte, la otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas, por toditas las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños, te deseamos felicidades Con jazmines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar Hoy por ser tu cumpleaños, te deseamos felicitar Hoy por ser tu cumpleaños, te deseamos felicitar